Brittany Murphy nació en Atlanta, Georgia, el 10 de noviembre de 1977. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía apenas dos años de edad. Creció en Nueva Jersey y desde siempre quiso ser actriz. A los 13 años ya estaba en Los Ángeles, dispuesta a abrirse camino a la fama. Participó en series de televisión como Murphy Brown, Frasier o Blossom. Su primer papel importante en el cine fue en Fuera de Onda, al lado de Alicia Silverstone. Luego la vimos junto a Michael Douglas en Ni Una Palabra, y el hilo se siente cumplida con Angelina Jolie y Willa Marraida. En las dos interpretaba chicas con problemas mentales. Pero lo suyo, más que el drama, era la comedia. Muchos comentaristas dijeron que ella tenía algo de Andy Howe y otro poco de Meg Ryan. Algo que demostró en el film Recién Casals, al lado de Aston Katschuk, con quien mantuvo un romance. También la vimos en Amor y Otros Desastres. Los amigos del novio, o junto al rapero Eminem en Ocho Millas. Y mostró su faceta más sexy en Sin City. Junto al DJ Paul Oakenfull, tuvo un grupo llamado Blizzet Soul. Brittany Murphy no era muy alta. Apenas un metro sesenta y pesaba unos cuarenta y ocho kilos. En algunas épocas de su vida estaba extremadamente delgada. Los medios sensacionalistas hablaban de anorexia o de consumo de cocaína. Algo que ella siempre negó rotundamente. Su relación con Aston terminó y en mayo de 2007 se casó con el guionista, director y productor, Simon Monshack. Los últimos tres años de su vida nos vivió en su casa de Beverly Hills. Una mansión que antes había sido habitada por Justin Timberlake y Britney Spears. Y que para algunos se convertiría en la protagonista de su muerte. Según informaron varios medios, Brittany sufrió un fuerte catarro pocos días antes de morir. La actriz tomó una serie de medicamentos para combatirlo. Pero estaba demasiado débil debido a dolores menstruales, un principio de anemia y de neumonía. La combinación de los fármacos, unida a su debilidad, fue la causa según la autopsia oficial de su fallecimiento. Sin embargo, poco después de morir, comenzaron a difundirse otras teorías. La primera era que el estado de cansancio y agotamiento de la actriz se debía al estrés. No solamente por su trabajo, sino por su situación familiar. Su madre había superado un cáncer de mama. Su marido sufría convulsiones e incluso había tenido un infarto. Brittany tomaba diversos medicamentos para soportar todas esas presiones. Además, su marido hizo unas declaraciones acusando a los estudios cinematográficos de ser en parte los causantes de la muerte de su mujer. Dos semanas antes de su fallecimiento, prescindieron de ella para doblar la segunda parte de la película de animación, Happy Feeds. El padre de Brittany, que había estado ausente de su vida durante años, también lanzó otras hipótesis. La primera era que su hija había sido asesinada por el gobierno de los Estados Unidos. Dijo que Brittany estaba siendo vigilada por su apoyo a una mujer llamada Julia Davis, una funcionaria del Departamento de Seguridad que había denunciado sobornos a autoridades de la aduana para que transmitieran el paso de terroristas. En mayo de 2010, cuando apenas habían pasado medio año de la muerte de Brittany, Salmon Monshack, su marido, fue hallado muerto en su domicilio. Fue la madre de Brittany, Sharon Murphy, quien encontró a Monshack inconsciente en el dormitorio principal de la vivienda, muy cerca del cuarto de baño donde se desplomó mortalmente Brittany. Los resultados de la autopsia determinaron que Monshack falleció de neumonía y por una anemia severa, es decir, prácticamente igual que su esposa. La policía realizó una exhaustiva inspección del hogar que había compartido la pareja. Se pensaba que el moho de la ducha podía haber sido la causa de las dos muertes. Sin embargo, Sharon Murphy, la madre de Brittany, que vivía en la misma mansión, no había sido infectada. Además, Simon, cuando aún estaba vivo, pidió que analizaran su domicilio. Se encontró en algunas deficiencias, pero el informe final decía que no había ningún problema nocivo. Fue entonces cuando las sospechas recayeron en la madre de Brittany. ¿Había tenido ella algo que ver en las dos muertes? Recordemos que vivía en la misma casa y que continuaba viviendo allí incluso después del fallecimiento de su hija. Pero nada de evitivo pudo demostrarse. Las muertes de Brittany y de su marido siguen envueltas en un gran misterio, aunque oficialmente se debieron a causas naturales. ¡Nos IDENTIVIOS! Gracias por ver el video.